Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a VerTV Noticias. De inmediato les presentamos titulares de las informaciones más importantes del día. Militares ganarán más que los médicos, profesores y empleados públicos. Tanto los profesionales de la salud como los de la educación y la administración pública se quejaron del aumento salarial del 45% para los funcionarios castrenses. En otra información, a pesar de que el lunes se publicó en caseta oficial una larga lista de productos que no pueden vender, los buhoneros siguen comercializando alimentos, cuadernos, artículos de primera necesidad y comida para animales. Aeropostal informó sobre el ajuste en el precio de sus boletos en rutas nacionales aprobado por el INAT. El aumento de las tarifas entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre. Un saldo de tres personas fallecidas y cinco heridos dejó una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 37 de la autopista regional del centro a la altura de Paracotos, sentido Caracas, Valencia. Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA destacaron la necesidad de verificar en situ la situación de Venezuela, país al que no han podido viajar en la misión oficial desde el año 2003. En notas internacionales, la lava de un volcán del archipiélago de Hawái, que está activo desde hace semanas, alcanzó una casa y amenaza a una población de unos mil habitantes, informaron así autoridades estadounidenses. En notas deportivas, Jordano Ventura guió a los reales de Kansas City a un séptimo y decisivo encuentro tras vencer 10 a 0 a los gigantes de San Francisco, por lo que el Kaufman Stadium tendrá la noche de este miércoles su juego más importante en los últimos 29 años. Y en notas de entretenimiento, el colombiano Maluma y la principal productora a cargo de su gira en Venezuela emitieron un comunicado conjunto para aclarar la situación con respecto a un incidente ocurrido en la ciudad de Valencia, donde el cantante habría sostenido la bandera de Venezuela al revés pidiendo disculpas.